La política cruceña es producto de la crisis institucional cruceña que hay. Es decir, que ninguna institución en Santa Cruz está trabajando bien. ¿Qué es trabajar bien? ¿No es cierto? En primer lugar, hacer lo que más le conviene. ¿A quién? Al pueblo. No están haciendo eso. No han escuchado al pueblo. No están escuchando al pueblo. Y Santa Cruz no tiene cabeza. Santa Cruz no sabe dónde va. Ninguno de las instituciones cruceñas han podido unirse porque no se unen. Mientras no Santa Cruz, no creamos todo en un sueño. Santa Cruz tiene que tener un plan. Santa Cruz tiene que saber a dónde va a ir. No le van a decir desde La Paz dónde tiene que ir. Santa Cruz necesita formar, como fue el Comité Pro Santa Cruz hace 73 años, necesita formar una nueva institución cívica que esté al servicio por el pueblo y para el pueblo. En primer lugar, necesita una gobernación y mejor si coordinan todos mediante esta institución cívica que tiene que tener cualidades técnicas y morales. Porque nos falta algo que teníamos antes que nos dio y que nos llevó al desarrollo en gran medida. Una que son las cooperativas, que se ha debido llenar Santa Cruz de cooperativas para que no tengamos la salud que tenemos y no dependamos del Estado. El gobierno a mí no me interesa. Yo no tengo esperanzas en Bolivia. Bolivia no tiene arreglo en los próximos 20 años. No va a haber luz que se visore. Santa Cruz está perdiendo su oportunidad por la ambición. Lo que frega a todos los países y a todos los países porósperos y toda la prosperidad que tiene Santa Cruz, ellos saben que se está yendo al tacho. Santa Cruz no es libre. No me vengan con que es libre. Es el himno que tiene más veces la palabra libertad que se dice. No conozco otro himno que tenga más, que se repita más veces la palabra libertad, pero Santa Cruz sigue totalmente subyugado al centralismo paseño. Y dos pecados que tiene el Comité Pro Santa Cruz cuando se desvía de sus objetivos fundamentales que tiene es no dejarse interferir ni manipular por los intereses de grupo, por los intereses políticos ni por los intereses económicos. Este pueblo ha luchado solo, sin el apoyo de nadie. No lo apoyaron los políticos en los paros y mejor que no lo hayan apoyado porque los políticos, salvo algunas excepciones, salvo muchas excepciones de cívicos y de empresarios, ¿no es cierto? Pero no están a la altura de lo que un buen cruceño quiere para su pueblo. El pueblo está descontento, cruceño. Por eso es que los políticos no pueden convocar a nadie. Por eso es que Santa Cruz está totalmente indefenso. Porque el gobernador no debería estar preso. Porque Santa Cruz puede. Porque Santa Cruz puede cualquier rato. Porque el gobierno no aguanta una semana sin Santa Cruz. Pero es a que hagan bloqueo como hacen en el Chapar. Hay que hacerlo bien. Hay que hacer las cosas bien hechas para conseguir el objetivo. Santa Cruz no puede permitir, si los otros departamentos permiten, que permitan lo que les dé la gana. Pero este departamento ya es lo suficientemente grande como para no permitir que le manejen su plata el 91% o más del presupuesto general del Estado, desde que yo conozco en estos últimos 20 años, lo manejan desde La Paz. No señor, no manejen más. Hay que quitarle a los políticos el manejo económico para que no tengan el poder político y la influencia y la politización que tienen en todas las instituciones y en todos los ámbitos donde se mueve un ciudadano en este país. ¿No es cierto? ¿En cuánto estaremos dependiendo para que no haya crisis, para que la crisis no esté terriblemente grave del narcotráfico? ¿No es cierto? ¿Qué fuera de este país sin el narcotráfico ahora? ¿Quién lo va a parar? Nadie. Se muere la gente de hambre. Y nadie va a querer morirse de hambre. ¿No es cierto? Entonces hemos llegado a ese extremo y solamente con un gran apoyo del pueblo, explicándole un plan donde estén primero los intereses del pueblo, ya no los intereses de unos cuantos como han sido manejado Bolivia y Santa Cruz, sobre todo en los últimos lustros, ya no más.